Buenos días, queridos exalumnos, padres de familia, amigos del alma, Ciudad de Cali. La OTH diseñó, pensando en la seguridad de todos los caleños, vallocaucanos y colombianos, hemos querido generar un apoyo grandísimo. Hemos diseñado una careta de protección que viene en un calibre 15, que es sin lugar a dudas el más fuerte, el que está exigiendo la Organización Mundial de la Salud. Con todas las medidas técnicas, con plástico atrás ajustable, para que puedan utilizarla y puedan generar una mayor protección cuando tengan un diálogo en su oficina, cuando tengan un diálogo en su mismo hogar. La verdad que este obsequio, por parte de la OTH, es con mucho cariño, pensando en la seguridad de todos los palmiranos, de todos los caleños. Pueden reclamarla en el Colegio Comercial de Palmira, en la sede número 2, con Doña Claudia, y en el Colegio Los Ángeles San Fernando, con la señora Francenez Marmolejo. Carrera 30, 5C16, Colegio Los Ángeles San Fernando, y en el Colegio Mayor Alferez Real, Avenida Alferez Real 05 Pance. Para nuestros exalumnos, de todas las promociones de Los Ángeles San Fernando, y del Colegio Mayor Alferez Real, pueden reclamarla en cualquiera de las sedes. Si les queda más cerca Los Ángeles San Fernando, con Francia Marmolejo, o con la señora Laura Taborda, reclámenla, es fundamental. Y en el Colegio Comercial de Palmira, sede número 2, con Doña Claudia Yaquelín. La verdad, queridos exalumnos, ustedes merecen tener esta careta, porque siguen siendo parte fundamental de nuestra OTH. Los quiero con el alma, no se quede sin la suya. Mil gracias.